Andy Muschietti, Andy le dijo que le encantó la película, que le parecía que podía ayudarlo para producir la remake que nada más van a retocar algunas cosas de guión que por cuestiones de presupuesto no pudo finalmente plasmar en la película pero lo interesante es eso y que Andy, bueno, una anécdota divertida, después vamos a contar de Andy con el tema de Mama y la remake de Mama Bueno, también tenemos el testimonio de Juan Carlos Maneglia y Tana Giambollini también sobre otra película paradigmática en la producción de cine de género latinoamericana que es Siete Cajas Siete Cajas también rompió la taquilla, de hecho al día de hoy sigue siendo la película más taquillera del cine paraguayo como cuenta Juan Carlos y Tana, Siete Cajas es la película número 25 de la historia del cine paraguayo lo cual habla también de que no todos los países tienen el mismo capital potencial productivo y esta película realmente revolucionó la producción de cine, no solo de cine género, de cine en Paraguay a partir de ahí, como cuentan ellos, se generó una academia de cine, se empezó a discutir un sindicato de actores se estrenó en Argentina, es la película paraguaya más taquillera en Argentina, tuvo 70.000 espectadores y de hecho, por ejemplo, hace poco se estrenó otra película paraguaya que fue Luna de Cigarras y ellos hablaban también de cómo Siete Cajas les está abriendo mercados al cine paraguayo y realmente fue una película clave para la producción de Paraguay y es una película de cine de género también recomendamos que vean Siete Cajas porque es muy buena es un thriller en este caso vamos a ver Colombia ¡Gracias!